No obstante, esta tarde habrá otro buen momento para el debate del Estado de la Nación, la alternativa completa de reformas globales que presentará el Partido Popular. La original en sus medidas, en toda su plenitud, y la completa para ayudar a un país que tiene 4 millones de parados y que no creo que se hayan sentido muy reflejados en la autocomplacencia y en la ausencia de crítica propia del señor José Luis Rodríguez. Hay más de 4 millones de personas en el paro. Este es el Estado de la Nación. Casi todos habían trabajado antes, lo que significa que ha desaparecido su puesto de trabajo. La mitad de los parados, señor Rodríguez Zapatero, se ha producido en el último año. Hay ya un millón y medio de parados que no reciben ninguna prestación, que vive del aire o de su familia, si puede. Hay más. 2 millones 750 mil personas ya no pueden hacer frente a las deudas contraídas. No quiero emplear calificativos dramáticos, señoría. Este es el panorama en el que nos movemos. Estamos en recesión. El PIB ha caído un 3% en el primer trimestre del año. Nadie en Europa tiene tantos parados como nosotros, ni tantos jóvenes sin nada que hacer, ni tantas mujeres sin empleo. Señorías, la crisis no fue una sorpresa. Hubo un deliberado y mezquino cálculo electoral, un miedo pavoroso a que los españoles descubrieran la realidad. Sidencio, por favor. Sí, señores. A ustedes ya sé que no les importan nada los 4 millones separados, pero escuchen las recetas que yo voy a darle. A usted, señor presidente, le persiguen ahora como fantasmas sus palabras de entonces. Prometo crear 2 millones de empleos. Garantizaremos la sostenibilidad de las finanzas a medio y largo plazo. Este mayor rigor permitirá que nuestro saldo presupuestario de los próximos años avance por el camino del superávit de las cuentas públicas hasta situarse en el entorno del 3% del PIB al final del 2011. Además, como meta, su objetivo es crear más de 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura. ¿Qué fue de todo aquello, señoría? Sino una tremenda mentira con amplificador que le perseguirá siempre. Silencio, por favor. Si yo ya sé que ustedes de esto no saben una palabra, hombre, podrían callarse. Y esto es lo que he venido a decirles hoy a ustedes aquí. Es urgente la rectificación. Sí, como rectificaron en materia de política antiterrorista y ahora les va mucho mejor por rectificar. Las reformas que España necesita y que debieran estar en marcha. ¿Cuáles son? Las hemos explicado muchas veces. Figuran en nuestro plan anticrisis. Como mi tiempo está atasado, me referiré solamente a las más ineluzidas. Silencio, por favor. Pero si ustedes no saben leer, ¿cómo van a enterarse de ellas? ¡Qué gente! Especialista en plastilina, tono despreciativo, apocalíptico, apocalíptico, apocalíptico. Silencio, por favor.